Soy un compositor contemporáneo No trabajo con acordes betotas Y si lo hago es en tren de jodas solamente para ridiculizarlos O porque no los conozco y se me informan de casualidad Aunque si sospecho algo Enseguida trato de disimularlo Rellenándolo con notas O despojándolo Para mostrar que yo no estoy contaminado Con el significado que la cultura dio A los agrupamientos de las notas Y soy capaz de disfrutar de ellas En su desnudez En su simplicidad Y que conozco el secreto Que subyace a la misma naturaleza del sonido Y que con eso me basta Para ser feliz Soy un compositor contemporáneo Tengo prohibido crear melodías Aunque escondidas Cuando tengo la seguridad de que no hay moros en la costa Trato de ver si me sale Algo que alguien pueda tararear Sin hacerse cirugía De cartílago, plicoides o de la traca Pero no me sale nada Puta que lo parió En que me meto yo Igual no me interesa Mejor hago una pieza Que vaya más allá Que aquellas estructuras tan gastadas Que no dan más Eso mejor dejarlo Para los de la música popular Ellos saben más de eso Mi función es otra Estoy para marcar el nuevo rumbo Que la música futura Deberá seguir Porque yo soy la vanguardia Soy el devenir